Bienvenidos al resumen de la clase de lunes 25 de mayo, Cuidemos México. Este fue nuestro fin en mente. Realizamos nuestro momento individual con estas preguntas. Y tus compañeros compartieron sus respuestas. Después, con base en lo que investigamos en el recurso Ki, pudimos comentar acerca de las actividades humanas que más contaminan. Y luego contestamos las actividades 8 y 9 de la página 25 de tu diario de aprendizaje, la actividad 10 de la página 26 y las actividades 12 y 13 de la página 27. Luego repasamos cuáles son las actividades que provocan la pérdida de ecosistemas en nuestro país. Por ejemplo, la agricultura, la deforestación, la infraestructura y la urbanización. ¡Gracias! ¡Gracias, pessoal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Google!